Música Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana Nuestros saludos para el público que nos sintoniza fuera del territorio nacional Hoy es domingo 28 de mayo del año 17, Día de las Madres Felicitaciones a las Madres en su día Hay, bueno, es un día muy particular Felicitaciones a las nuestras acá Felicitaciones a un grupo de madres que sigue en el programa desde Nueva York Que nos han escrito algunas y algunos amigos para felicitar a sus esposas, a sus madres allá que siguen este programa Felicitaciones, un día muy especial, muy particular La Madre es un ser muy especial, creo que es un día, bueno, el día de la amistad, el día del padre O el día del burro como le llaman a algunos, al día de los padres Pero el día de la Madre es un día muy particular Y creo que a pesar de la parte comercial que muchos ven o que muchos sienten O que muchos explotan Es una ocasión para hacer un alto y agradecer, dar gracias a Dios Por la Madre y darle testimonio a esa mujer Que le dio la vida y que le condujo Y que hizo lo que tuvo que hacer para que usted sea el hombre que es O el joven que es, o el niño que es Eso hay que agradecer Así que el país ha estado en eso hoy Y que bueno, bueno, y no solo el país donde quiera que hay Una dominicana fuera del territorio nacional Es como para celebrar el día Aquí tenemos muchos temas Tenemos el tema de los últimos meses Que es el de Odebrecht El lunes pasado dimos a conocer un listado Con los nombres de personas que han sido mencionadas En los interrogatorios que se han practicado en Brasil Y vamos a hablar de eso por muchas razones Por lo que ha ocurrido después de que se dio a conocer ese listado Por cómo han ido evolucionando las cosas Ya hay un juez especial de la Suprema Corte de Justicia Que es el juez Francisco Ortega Para conocer del caso Cuando se designa un juez es porque ya hay expediente Y entonces si hay expediente quiere decir que hay sometimiento seguro Y en la próxima semana En la semana que se inicia ya Hay solicitud de arresto Posteriormente vendrá medida de coerción Y el asunto comienza ya en serio O comienza más en serio Vamos a hablar un poco de eso más adelante Antes de continuar con lo nuestro Vamos a invitarles a ver un reporte de cómo anda el mundo El orden de las informaciones internacionales de esta semana Está marcado por el viaje del presidente norteamericano Donald Trump A cinco naciones aliadas de Medio Oriente y Europa La prensa reseña sus discursos Sus acciones y hasta su comportamiento En cada actividad de su primera gira internacional La primera escala de Trump fue en Arabia Saudita Donde firmó dos acuerdos Uno comercial y otro militar Por 380 mil millones de dólares Y pronunció un discurso Llamando a la lucha contra el Estado Islámico El presidente norteamericano también visitó en el Vaticano Al Papa Francisco Quien lo instó a ser aliado en la búsqueda de la paz en el mundo El tramo más difícil de la gira de Donald Trump Ha sido la reunión de la OTAN en Bruselas La cual ha sido calificada como un desastre Allí volvió a reclamarle a los aliados mayores aportes económicos Para hacer de la alianza un bloque militar decisivo En tanto que en la cumbre del G7 en Italia El mandatario norteamericano dejó claro que Estados Unidos No comparte los acuerdos sobre el cambio climático El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Terminó el sábado su gira de nueve días en el extranjero Dirigiéndose a soldados estadounidenses En un acto que pareció de campaña Ahora le esperan los múltiples problemas en su país Europa volvió a ser impactada esta semana Por el terrorismo Cuando un hombre forrado de explosivos Estalló en medio de la multitud Que salía de un concierto juvenil En el estadio La Arena de Manchester, Inglaterra Dejando 22 muertos y 60 heridos El acto terrorista fue reivindicado por el Estado Islámico Y las autoridades informaron Que se descubrió una red terrorista Que actúa en varios países Por lo que fue elevado el nivel de alerta en toda Europa La crisis política en Brasil aumentó su intensidad en los últimos días Luego que el Congreso, los partidos aliados y la prensa Pidieran la renuncia del presidente Michael Temer De quien se conoció una conversación Pidiéndole a un empresario que mantenga el soborno A un testigo relacionado con el caso de corrupción Lava Jato El presidente Temer dijo públicamente que no renunciaría Porque eso sería incriminarse Lo que desató una oleada de protestas Durante las cuales la multitud incendió el local del Ministerio de Agricultura Y luego rodeó la sede del Palacio de Gobierno Motivando un decreto militarizando la ciudad Esta semana fue juramentado Lenín Moreno Como presidente del Ecuador Impulsado por el partido Alianza País Del saliente presidente Rafael Correa Quien agotó dos periodos consecutivos de gobierno Desplazándose en silla de ruedas Por su condición de parapléjico Lenín Moreno prometió continuar Con los programas de desarrollo de su antecesor Pasamos a Venezuela Donde la crisis política sigue agravándose Mientras que el gobierno chavista de Nicolás Maduro Sigue dando pasos por el camino que conduce A una clara dictadura Esta semana el órgano electoral Y por mandato del presidente Nicolás Maduro Dictaminó que la asamblea constituyente Se realizará en julio próximo Y que las elecciones regionales Se efectuarían en diciembre del mismo año La oposición venezolana rechazó El dictamen del órgano electoral Mientras que el Observatorio Social Democrático Informa que los muertos en las protestas Pasan de 60 Y los heridos y apresados son centenares Un nuevo ataque terrorista El tercero de los últimos seis meses Se produjo esta semana en Egipto Contra los cristianos coptos Cuando un autobús que se dirigía Al monasterio de San Samuel Cerca del pueblo de Al-Adúa Fue acribillado arbitrariamente Por diez hombres enmascarados Que iban a bordo de tres vehículos Dejando un balance de 29 muertos Y dos heridos De acuerdo al Ministerio del Interior de Egipto El Estado Islámico asumió La autoría del atentado Para finalizar Ocho personas murieron en un tiroteo En un área rural de Mississippi Entre ellas el número dos Del alguacil del condado de Lincoln Informaron hoy las autoridades locales Que detuvieron a un sospechoso Quien aseguró que buscaba suicidarse Mediante los disparos a un policía Desde mi ventana Veo todo un pueblo Veo sus raíces Y sus tradiciones Y siento el aroma Ese que enamora Que nos da la fuerza Sabor a café Y en toda la tierra Reina la esperanza También los recuerdos Que nos hacen crecer Estés donde estés Nos une el aroma Que sabe a café Café San Todo Mundo Sabor que empieza En el aroma Este donde estés Nos une el aroma Café San Todo Mundo Sabor que empieza en el aroma Tu café de cielo Recuerda que para ver bien Y verte bien Debes visitar Óptica Oviedo Todos los martes Al comprar tu montura Obtienes los cristales Gratis Y todos los jueves Al comprar los cristales Te llevas la montura Completamente gratis Solo nuestros jueves Del ahorro Aprovecha nuestras grandes ofertas Y ven a Óptica Oviedo Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Algunas restricciones aplican Más de cuatro décadas Abriendo puertas Ofreciendo soluciones rápidas Y eficaces Modernas y accesibles Abriendo las puertas De la esperanza A los que necesitan Esos que fomentan El conocimiento Y educan Para el presente Y para el futuro Contando siempre Con nuestro apoyo Incondicional Cooperativa Nacional De Servicios Múltiples De los Maestros CoopNama Un esfuerzo colectivo Del Magisterio Nacional Nuestro país Produce más del 85% De lo que consume Ahora La misión es Superarnos Para exportar El Ministerio de Agricultura Impulsa la transformación De la agropecuaria nacional Con moderna tecnología De producción Que garantiza La sanidad vegetal La sanidad animal Las buenas prácticas De calidad Inocuidad Y mayor competitividad Productor agropecuario Con el compromiso Y la responsabilidad De todos Avanzamos Hacia el crecimiento Y la exportación Ministerio de Agricultura Transformando La agropecuaria nacional Soñamos con un país mejor Por eso nos comprometemos En ofrecer un mejor futuro A nuestra gente Llevamos más que productos Cervecería Nacional Dominicana Atrévete Sueña Somos una mezcla De muchas ideas De muchas historias Y muchas pasiones Somos una mezcla De personas Puestas en el mismo Trayecto del sol Una patria De diferentes razas Todas con un mismo corazón Un país De muchas canciones Muchos sueños Y muchos sabores Todos unidos Por un sentimiento tricolor Más de 10 millones De dominicanos Trabajando con el corazón República Dominicana El país con el corazón Más grande del mundo Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros Llame al 809-381-0545 O escriba a Redacción Arroba Proceso Punto Con Punto Deo Bueno, vamos a ver ahora Un reporte Que ha preparado Yudelka Domínguez Sobre el día De las madres El país celebra Con alegría El día de las madres Ocasión En la que con diversos Regalos y actividades Se agrada A ese ser tan especial Que nos dio la vida Como siempre Pese a la escasez De dinero Que alegan muchos Los principales Centros comerciales Recibieron a Cientos de compradores Que buscaban Las ofertas En artículos Del hogar Y prendas De vestir Para agazacar A mamá En su día A capacidad Total Hacía Bastante Tiempo Que no teníamos Una respuesta Tan marcada Por parte del público En fecha Como las madres La importancia De una madre No muere Incluso hasta cuando Esta ha dejado La tierra Es por esto Que muchos Aprovechan este día Para visitar Las tumbas De sus madres Llevarles flores Sentarse a hablar Con ellas O simplemente Limpiar el sacro santo Mi madre Hace un año Que falleció Y venimos A sentirnos Cerca de ella Aquí En su sepultura Lo que más A uno extraña Principalmente De su vieja Ese cariño Que cuando uno Llegaba a la casa Siempre estaba Con esa sonrisa Siempre Dispuesta Para todo Y es que el amor De madre No conoce límites Una madre Es capaz De dar la vida Por sus hijos Mayra Yaquelin Suárez Es el ejemplo Vivo de esto Quien al descubrir Que el mayor De sus retoños Tenía un tumor Detrás de la nariz Y había que operarlo En el menor tiempo posible Hizo hasta lo inimaginable Para salvar a su hijo Me estaban Cobrando demasiado dinero Para yo Para yo operarlo Tuve que salir A la calle Día por día Noche y día Venía aquí A las 7 de la noche Me iba A las 4 y media De la mañana Y pidiendo la calle Acudiendo diariamente A los medios De comunicación Un día decide Ir a diferentes Instituciones públicas Y buscar El medio millón 300 mil pesos Que necesitaba Para operar A su hijo La operación Duró Yo lo Lo entraron A las 7 de la mañana Y todavía Eran las 9 de la noche Y estaban allá No se sabe Cuántas horas eran Yo sé que me volví loca Yo no sabía Quién era yo Yo no comía El milagro sucedió Hoy Erick goza De excelente salud Y después de más De 14 horas De operación Y celebrar este día Tan especial Con su madre Partió a visitar A su abuela Otro ser Que ha sido De vital importancia En su crecimiento Personal Y espiritual Eso fue lo que Me tocó a mí Eso me tocó a mí Y nada Lo logré Y lo amo Son mis dos niños Lo amo Hoy Mayra Jacqueline Suárez Solo espera Un segundo milagro La ayuda Que le aprobó El despacho De la primera dama Para poder construir Su casa Y gozar Junto a sus hijos Muchos días De las madres Para proceso Yudelka Domínguez Bueno Vamos a ver Ahora Un reporte Sobre Lo que decíamos Ahorita Que es el caso De los últimos meses Me refiero Nos referimos Al caso De la constructora Odebrex Y al escándalo Que se ha Destapado A nivel internacional En los países Donde esta compañía Brasileña Ha desarrollado La construcción De obras Ya la gente Conoce Sobre un acuerdo Al que se Arribó En el caso De Estados Unidos Suiza Y Brasil Y también Se conoce Sobre el acuerdo Al que se Arribó Aquí en República Dominicana Con la homologación De un juez Para el pago De 184 millones De dólares En un periodo De 8 años Ya se avanzó 30 millones De dólares Tengo entendido De esa parte Y Obviamente El caso Está abierto El caso Está Instruyéndose ya Hay un juez De la Suprema Corte de Justicia Que decíamos Ahorita El caso El magistrado Francisco Ortega Un juez De mucho prestigio Muy talentoso De mucho respeto En el sistema De justicia Tiene el caso Y se supone Se supone Que en las próximas horas Habrá órdenes De arresto Contra un grupo De ciudadanos Que se mencionan En un listado Que nosotros Hicimos público El lunes Y que a partir De la Publicidad Que se ha dado Ese listado Eso ha generado Toda suerte De acusación O de enfrentamiento En una dirección O en otra Yo voy a hacer Un comentario Sobre el listado Y voy a repetir El listado Y quiero hacer Algunas precisiones Porque pienso Que es de rigor Hacerla Vamos primero A ver el reporte Y luego del reporte Yo voy a repetir El listado Y voy Repito A hacer un comentario Sobre cuestiones Que se han dicho Sobre cosas Que no se han dicho Y sobre lo que puede ocurrir En el caso De Bres Y en el caso De los sometimientos Que deben producirse Entre martes Y miércoles De la semana Que se inicia Vamos a ver Este reporte Que lo ha preparado Belky Castillo Se supone Que hay que llevar A la justicia A quien hizo Algún hecho Eso es mentira Los verdaderos ladrones No están ahí Esos son chivitos Que buscan lo grande Que hay suficiente Desde el pasado lunes Cuando a partir De los documentos Enviados desde Brasil Se dieron a conocer Listas Con nombres Y apellidos De supuestos Involucrados En el soborno Confesado Por la multinacional Odebrecht La sociedad Se ha creado Grandes expectativas Sobre la promesa Del procurador General De la república Publicaremos Todos y cada uno De estos documentos Incluyendo testimonios Y pruebas documentales Para que cualquier Dominicano Dominicana Con acceso a internet Pueda verlos En medio de la esfera Muchas cosas han pasado El mismo día Que circuló La lista De fuente increíble Fue interrogado El ex ministro De economía Planificación Y desarrollo Requerido O por voluntad De propia Juan Temístocles Montaz Actual ministro De industria Comercio Y MIPIMES Permaneció Por más de seis horas En el despacho Del procurador Jean Alain Rodríguez Quiero expresarle Que le agradezco Profundamente Al procurador Que en medio De todas sus ocupaciones Haya decidido Recibirme Y es que Junto al empresario Ángel Rondón Representante comercial En el país De la constructora Brasileña Temístocles Montaz Encabeza la lista De supuestos Implicados En el escándalo Odebrecht El ex ministro De obras públicas Víctor Díaz Rúa También integra La lista Sobre la cual Aclaró La procuraduría General De la república No suministró Pero tampoco La desmintió Como de inmediato Hizo el partido Revolucionario Moderno Del cual Tres importantes Dirigentes Figuran Junto a otros Supuestos Sobornados Constituye Un tubo De ensayo Para ver Si la sociedad Dominicana Compra la idea De que todos Somos iguales A la corporación PLD Sin cuyas cabezas Nadie En su sano juicio Podría imaginarse Listado Algún De los 15 Que figuran En el listado Extraoficial Que incluye A legisladores Exfuncionarios Y miembros De la cúpula Del partido De gobierno Al menos Los tres Se fueron interrogados En los primeros Meses del año Por el procurador General de la República Y la titular De la procuraduría Especializada En persecución De la corrupción Administrativa Señorita Señorita No se harán Declaraciones En este momento A la salida A la salida Conocidos los nombres Aunque no oficializados Por el ministerio Público Desde diversos sectores Inclusive el político Se pide el sometimiento De los que habrían Recibido sobornos A cambio De contratos Para beneficiar A la empresa Que presidía En Brasil Marcelo Odebrecht Todo aquel Que haya que investigar Tiene que ser investigado Y todo aquel Que en esa investigación Resulte culpable Tiene que ir a la justicia Y tiene que ser condenado Aunque el personal De mantenimiento Cumple orden Y no habla Y los abogados Que circulan Por el área Prefieren Por conveniencia No adelantarse No adelantarse A lo que otros Se dan Por hecho Que el remozamiento Del Palacio de Justicia Del Distrito Nacional No es rutinario Ni menos para recibir A un ciudadano Común Aseguran Que nuevos Huespedes De jurisdicción Privilegiada Inclusive Habrán de llegar En próximos días En medio De las tantas Expectativas El Partido Revolucionario Moderno Ha convocado Para este lunes A su comisión Política Para analizar La actual Coyuntura Política En el país Reflexionando Quizás Sobre lo observado Por colegas De la acera Del frente Si se confirma Que Miembros de la cúpula De los dos partidos Más importantes Del país Los dos partidos Principales Estén vinculados Con este tema De Odebrecht Va La clase política Tiene que reaccionar Yo creo que ya Se adelantó En vez de que La cuestionaran Y dijeron Bueno Me voy a descartar Yo mismo Antes de que alguien Pueda proseguir El rumor que hay De que tuvo Una reunión Con esa persona Me parece Que es una irresponsabilidad De ella Ella tiene que Tomar su función De jueza Independientemente De la amistad Que haya tenido Con un acusado En la lista La inhibición Anticipada De la jueza Miriam Germán Brito Para no ser tomada En cuenta Ni como jueza De instrucción Ni como miembro Del pleno De la Suprema Corte De justicia En caso De que el expediente Odebrecht Llegara a esa jurisdicción Generó tantas reacciones Como la sorpresiva Designación Para tales fines Del magistrado Francisco Ortega Polanco Quien siendo juez De la primera sala Penal Del distrito Nacional Otorgó la libertad Provisional Bajo fianza A los dirigentes PLDistas De Andino Peña Simón Lizardo Y a Iván Jóe NG Cortiñas Implicados En el desfalco Al estado En la ejecución Del programa De empleo mínimo Eventual Conocido Como Caso PM Para proceso Belkis Castillo Bueno Fíjense ustedes El listado Que nosotros Dimos a conocer El lunes No nos tomó Ni nueve Ni once Mese de investigación No es verdad Es un listado Que nosotros Dijimos Que es el resultado De los interrogatorios Que se han practicado A figuras importantes De Odebrecht En Brasil El caso De Ernesto Vallardes Que estuvo aquí Un tiempo Como representante De Odebrecht El caso De Marcos Vasconcelos Cruz Que es el que más Duró Más de diez años Como representante De Odebrecht En República Dominicana Y el caso De Marcelo Odebrecht Que es el principal Ejecutivo Del consorcio Norberto Odebrecht Entonces Los interrogatorios Que le han practicado En Brasil A estos ciudadanos Brasileños Ejecutivos De Odebrecht Son Los que hacen Referencia A un grupo De nombres De políticos Y de gente Que ha servido Al gobierno En la República Dominicana Y es lo que está Cotejando Y traduciendo La Procuraduría General General de la República Esta semana pasada La Procuraduría General de la República Ha dicho Nosotros No hemos suministrado Un listado Y es correcto Porque el listado Que yo he dado No lo ha suministrado La Procuraduría Yo he dado un listado Y he dicho Ese listado Es el que maneja El Procuraduría General de la República En los nombres Que han salido A partir de referencia Que han hecho En Brasil Y voy a repetir Los nombres Que algunos Se vieron ahí El expediente O el listado Lo encabeza Ángel Rondón Un empresario Reconocido Aquí en la República Dominicana Que trabajó Y lo ha admitido Él Para Odebrecht Que ha sido Representante Y que ha sido Gestor de proyectos Para esa empresa Tanto para Odebrecht Como para el otro Grupo brasileño Importante De construcción Que es Andrade Gutiérrez Ángel Rondón Él representa El listado Temito Clemontaz Temito Clemontaz Es Y hay que decirlo Para lo que voy a decir Posteriormente Temito Clemontaz Es miembro Del comité político Del PLD Es el ministro De industria Y comercio Es una para mi De las tres figuras Fundamentales En la vida Del partido De la liberación Dominicana Leonel Fernández Danilo Medina Temito Clemontaz Han jugado Los tres papeles Importantes Fundamentales En la vida Del PLD Y en la opción Del PLD Con moción de poder Y en el ascenso Del PLD A la administración Del estado Temito Clemontaz Leonel Fernández Danilo Medina El tercer Ciudadano Del listado Que yo Di el lunes Y que está siendo Referido Es Tommy Galán Senador De la provincia De San Cristóbal Julio César Valentín Senador De Santiago Radamés Segura Que fue Vicepresidente Ejecutivo De la Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Del Estado Radamés Segura Es miembro Del comité Político Igual que Temo E igual que Julio César Valentín El exdiputado Rudy González De ASO El señor Andrés Bautista García Que fue senador Presidente Del senado Fue senador Por la provincia Espaillat Ese que ahorita Hablaba En la rueda De prensa Del PRM Andrés Bautista García Es el presidente Del PRM El señor Jesús Vázquez Martínez Chu Chu Es el secretario General del PRM El señor Alfredo Pacheco Soria Vocero del PRM En la Cámara De Diputados Máximo De Olio Estuvo Trabajando Vinculado A una de las Empresas Eléctricas A EGI El señor Máximo De Olio Repito El señor Bernardo Pichardo También En el área De la electricidad EGI César Sánchez Que fue Vicepresidente De la corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Del estado En el gobierno Del expresidente Hipólito Mejía Víctor Díaz Rúa Que fue Ministro De Obras Públicas En los gobiernos Del doctor Leonel Fernández Con Rapitaluga Abogado Y Roberto Rodríguez Que fue Director De INAPA En el gobierno De Hipólito Mejía También El PRM Da una conferencia De prensa La que ustedes Vieron ahí Para decir Que el gobierno Está haciendo Un globo De ensayo Con esto Como si el gobierno Tiene que ver Con la publicación De este listado Como si yo tuviera Algún vínculo Con el gobierno Yo digo Si el gobierno Tuviera interés De esto Metería Temito Clemontaz Una de sus figuras Fundamentales Una de las figuras Fundamentales Del PLD En esto Yo creo Que El PRM Y cualquier partido Tiene que tener Cuidado frente A lo que está Ocurriendo Y yo digo A mi me apena Mucho Lo decía El martes Pasado Después de haber Dado a conocer El listado A mi me apena Mucho Que gente De esta envergadura Yo creo Que Andrés Bautista Es un hombre serio Lo creo Con toda sinceridad Y decía Y lo creo Creo que es un hombre Soberbio Que actúa Con mucha soberbia Y eso que sea en la política No es bueno Pero digo lo mismo De Chu Creo que Jesús Vázquez Martínez Es un buen hombre Y que es un hombre serio Yo no tengo Absolutamente ninguna duda De eso De Alfredo Pacheco Un hombre agradable Bueno Manso Trabajador De la política Incansable A mi me apena Verlos a ellos En eso Me apena ver A Temito Clemontaz En una situación Como la que se le ha Presentado ahora Y me apena Que Roberto Rodríguez Del partido Revolucionario Dominicano Ahora del PRM Verlo en eso Un hombre de familia De su casa Un ingeniero serio Bueno Y ninguno A ninguna de esas personas Que existo En ocasiones anteriores Se la ha visto involucrado En cosas raras En asuntos de corrupción Nunca antes Entonces Cuando uno ve eso Y puedo decir lo mismo De cualquiera De Rudy González De Julio César Valentín Julio César Valentín Tommy Galán ¿Quién quiere ver A este tipo De ciudadanos Que son gente conocida ¿Quién quiere verlo Vinculado a estas cosas? ¿Quién quiere verlo Dando viajes Para la Procuraduría? ¿Quién quisiera verlo En un expediente? Evidentemente No es el deseo De uno Yo lamento Que ellos Estén siendo mencionados Porque estos nombres Resultan No de una invención Estos nombres Vienen de Lo que se está traduciendo En la Procuraduría General De la República Lo están traduciendo Del portugués Al español Y lo están cotejando Para poder elaborar El expediente Que aparentemente Ya está listo Y por eso se ha decidido La elección Ya de un juez Hay un juez Que está instruyendo El proceso Un juez de la Suprema Corte de Justicia Que es el caso Del doctor Ortega Polanco Y si hay un juez De la Suprema Corte de Justicia Obvio Lo hay Porque Hay personas Involucradas Que tienen jurisdicción Privilegiada Hay un ministro Que está siendo mencionado Que no lo puede juzgar Un juez de primera instancia Hay diputados Hay senadores Que no los puede juzgar Un juez de primera instancia Esa es la verdad Del caso Ahora Que yo pienso Y que yo conozco A partir de estos nombres Y esta referencia En la forma en que Se ha producido Y esto quizás Sea bueno Para los mencionados Y sea malo Muy malo Para el proceso La verdad Es que lo que conozco Es que la referencia Que se ha hecho De muchos de estos ciudadanos Han sido referencias Imprecisas Han sido referencias Que no necesariamente Implican Una acusación directa Contra algunas De las personas Mencionadas Porque que Marco Vasconcelos Cruz Haya dicho en Brasil Nosotros en la República Dominicana Teníamos reunión Con fulano Y con mengano Y esa persona Tenía un vínculo Con Ángel Rondón O con fulano Que trabajaban Para nosotros Que Marco Vasconcelos Cruz Haya dicho eso En un interrogatorio O en uno de los cuatro Interrogatorios Que le practicaron No necesariamente Implica Que esa persona Mencionada Sea un corrupto Haya recibido Soborno Y aun cuando Haya dicho Que se le sobornó Habría que Demostrar en justicia El soborno Que es una figura Muy complicadísima De poder demostrar Cuál fue la transferencia Cuánto fue la transferencia Hubo transferencia No hubo transferencia Hubo cheque No hubo cheque Se pagó en efectivo Quien pagó Donde está la prueba Y digo esto Porque yo creo que El país no debe ser engañado Haciéndose expectativa De cosas que puedan O no puedan ser Si no hay pruebas contundentes Contra esta gente Que están siendo mencionados En esas traducciones Que se está haciendo Al español Y esos contextos Que se está haciendo Si no hay pruebas contundentes A esa gente quizás El único Lo que le estamos haciendo Es un daño Con la mención Que le va a hacer Procuraduría No yo Yo digo Que la Procuraduría Va a hacer Porque esa gente Van a ser encartado Está siendo encartado En un expediente Que ustedes van a conocer En las próximas horas Y entonces quizás Hacemos un daño Mencionándolos ahí Sin habernos detenido A valorar Los elementos de prueba Que puedan ser Presentados Ante un juez Para que esta gente Pueda ser condenado En el caso De que se demostrara Que ellos incurrieron En corrupción En prevaricación En lavado En soborno Lo que fuere Entonces Yo no quisiera pensar Que el Ministerio Público Se deje presionar Para Armar un expediente Mal armado Y que el caso Se caiga Posteriormente En justicia Eso no lo quiere Nadie que procure Sanidad En los procesos Judiciales Nadie que quiera El fin de la corrupción Nadie que quiera El fin de la impunidad Puede patrocinar Puede pedir A la Procuraduría Al Ministerio Público Que hagan un expediente Flojo Inconsistente Para que se caiga En dos semanas O en un mes En el sistema de justicia Eso no es lo que uno quiere Pero yo creo Que el Ministerio Público Tiene que actuar Con mucha responsabilidad En esto Hay un nivel de presión Al que la justicia Debe un poco Hacerse de la vista gorda Porque la justicia No está para Dejarse presionar La justicia Tiene que tomar Su procedimiento Miren el caso De la magistrada Miriam Germán Me da pena Una señora Con una reputación Bueno Nadie No creo que Creo que poca gente Pueda dudar De la seriedad De la probidad De la magistrada Miriam Germán Su trayectoria está ahí Pero Alguien comenta En un programa Y después lo pone en las redes Sobre una supuesta reunión De ella con Víctor Díaz Y ella renuncia Yo creo que No lo hizo bien Aquí cada gente Tiene que jugar su rol Cada uno tiene que asumir Su responsabilidad Y no creo que Por el hecho de que Ella pudiera coincidir Con Víctor Díaz En una reunión O que tenga una relación De amistad con Víctor Díaz No creo que eso vaya a variar La decisión Que ella pueda tener O que pueda tomar En un momento determinado En este caso Ya no fue instruida Para conocer el caso No fue designada Para como fue de instrucción Para el caso Y por lo que ha comunicado Ella tampoco va a participar En la matrícula De miembro De la Cámara Penal De la Suprema Porque también se ha Obtenido Lo que ella está diciendo Que tampoco quiere participar De eso Y que la liberen De ese asunto Es una pena Y yo espero Que esa presión mediática No opere Para que los jueces Para que en este caso Francisco Ortega Que es el magistrado A quien le corresponde Conocer el caso Yo espero Que esa presión mediática No opere Para que él decida En la dirección Que no debe decidir Debe ser ponderado Debe ser mesurado Y evaluar los elementos De pruebas Que puedan ser presentados Y hacer del caso Un verdadero caso Para que sea ejemplo En el sistema de justicia Para que sea ejemplo En el comportamiento Que los hombres públicos Que los hombres Que administran fondos O que toman decisiones Deban hacer Si se demuestra Que alguien recibió Un dinero Para dar una obra Si se demuestra Que alguien Recibió Un soborno Para tomar una decisión En beneficio De un proyecto De Odebrecht O colocar una partida En el presupuesto O gestionar fondos A través del Ministerio De Hacienda Si se demuestra Que hubo eso Entonces la justicia Tiene que ser implacable Pero hay que poner Al juez En condiciones De poderlo ver De poderlo Comprobar Esperemos a ver Yo creo que Es un caso Que no es tan fácil Yo siempre lo dije Desde el principio Es un caso complejo Y yo espero Que la justicia Se porte a la altura Del caso Vamos a Una pausa comercial Regresamos en breve A todos nos puede dar diarrea Si no tomamos Las medidas de prevención Y más aún Ante las lluvias Por contaminación De las fuentes de agua Para el consumo humano Debemos lavarnos Siempre las manos Con agua y jabón Antes de comer Después de ir al baño O letrina Después de jugar Después de cambiar El pañal a los niños Y siempre que vamos A tener contacto Con alimentos Para consumirlos O prepararlos Es muy importante Que siempre bebamos Agua purificada Agregando a un galón De agua Cinco gotas De cloro Al botellón Veinticinco gotas De cloro O una tapa De cloro Y esperar Treinta minutos Antes de usar O consumir El agua La solución Está en nuestras manos Porque la salud Somos todos Ministerio de Salud Pública Lo primero que hice Al hablar De la compañía Agua Fue decirle Cuanto podía dar De inicial Me presentaron Varias opciones Y me sentí muy segura De lo que estaba comprando En cuanto a calidad Precio Tomaron mi vehículo Como inicial Y se ajustaron A lo que yo quería Cuando yo voy allá Todo el mundo Me saluda Ellos cuentan Con cuatro sucursales Todas en la Rómulo Betancur Entre Privada Y Caonabo Súper cerca Si tú no encuentras Un vehículo Que te guste En uno Pues puedes ir al otro Todo súper cerca Y súper cómodo Si estás buscando Un vehículo Que se adapte A tus necesidades Visita Autopaniagua Si tu bebé Es prematuro Mucho ojo Con la retinopatía De la prematuridad Es una enfermedad De los ojos Que puede afectar La visión De tu bebé Cuanto más prematuro Y bajo peso Nace el niño Existen mucho más Posibilidades De padecer La enfermedad Si la retinopatía No es detectada A tiempo A través de un examen Ophthalmológico Antes de la cuarta Semana de nacido Puede producir Complicaciones oculares Incluso La ceguera En el mundo Existen 60.000 niños ciegos Por retinopatía De la prematuridad De los cuales 25.000 Viven en América Latina Campaña de prevención De la ceguera Por retinopatía Del prematuro Con el aval De la Comisión de Salud De la Cámara de Diputados Somos una mezcla De muchas ideas De muchas historias Y muchas pasiones Somos una mezcla De personas Puestas en el mismo Trayecto del sol Una patria De diferentes razas Todas con un mismo corazón Un país De muchas canciones Muchos sueños Y muchos sabores Todos unidos Por un sentimiento tricolor Más de 10 millones De dominicanos Trabajando con el corazón República Dominicana El país con el corazón Más grande del mundo ¿Por qué es importante El crecimiento económico? Imagina que la economía No está creciendo Y no se están generando Suficientes empleos A tu hija Que se acaba de graduar De la universidad Después de tanto esfuerzo Se le dificulta Encontrar un buen empleo Y tú Estás en riesgo De perder el tuyo Ante la falta De crecimiento económico Las empresas Están cerrando Y nadie está dispuesto A invertir Como consecuencia Tu familia No podrá aspirar Al nivel de vida Que soñaste para ellos Por esto El Banco Central Contribuye a un crecimiento Sostenido de la economía A través de la implementación De una política monetaria Orientada a mantener La estabilidad de precios Mientras procura La regulación eficiente Del sistema financiero Y el adecuado funcionamiento De los sistemas de pagos Un crecimiento económico estable Crea un clima adecuado Para el aumento De la inversión Promueve la creación De empleos Y el aumento Del ingreso Lo cual Unido a la ejecución De políticas públicas Contribuye a reducir La pobreza Es decir El crecimiento económico Sostenible Sienta las bases Necesarias Para alcanzar El desarrollo Y mejorar Las condiciones De vida De tu familia Permitiéndole Un mayor acceso A bienes Como electrodomésticos Muebles Computadoras Transporte Porque cuando una economía Crece de forma estable Y sostenible En el tiempo Tus sueños de hoy Serán tus logros Del mañana Campaña de educación Económica y financiera Del Banco Central De la República Dominicana Por la estabilidad Y el crecimiento Recuerda que para ver bien Y verte bien Debes visitar Óptica Oviedo Todos los martes Al comprar tu montura Obtienes los cristales Gratis Y todos los jueves Al comprar los cristales Te llevas la montura Completamente gratis Solo en nuestros jueves Del ahorro Aprovecha nuestras grandes ofertas Y ven a Óptica Oviedo Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Algunas restricciones aplican Transforma los espacios De tu oficina En áreas de trabajo Más productivas Construcciones Y reparaciones En Giroc Divisiones en cristales Cortinas venecianas Y rotulaciones La seguridad De tu negocio Es muy importante Laminados de protección solar Y seguridad Para tu vehículo Oficina Y hogar Comunícate con nosotros A los teléfonos 809-373-9280 Dasale Construction Service Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros Llame al 809-381-0545 O escriba a redaccion arroba proceso.com.de Vamos a ver ahora Un reporte que nos ha preparado Nuestro compañero Francisco Javier Sobre El tema La ley El proyecto de ley De lavado de activos Y la exclusión De las bancas Un asunto que ha estado Muy Activo Esta semana Con diferentes versiones Sobre la implicación Que esto pudiera tener Vamos a ver el reporte La proliferación Que hubo En los últimos años De bancas ilegales Fue Realmente Sobrepasó La capacidad De fiscalización De cualquier entidad En un país Donde la gente Juega por apuro Y pierde por necesidad Las bancas De apuestas Superan la cantidad De escuelas Y hospitales Y son tantas Que el ministerio De hacienda Ni con la ayuda Del colegio De contadores Parece ser capaz De contabilizarlas Las bancas De apuestas Volvieron a ser Tema de debate A propósito De su exclusión Del proyecto De ley De lavado De activos Y financiamiento Del terrorismo Que se conoce En el Congreso Nacional Donde abundan Los congresistas Con vocación De riferos Otros Que saben Más de gas Licuado Que de leyes Y algunos Que el rumor Público Relaciona Con el bajo Mundo De las drogas A pesar De que Algunos sectores Atribuyen A la presencia De banqueros En el Congreso La exclusión De las bancas De apuestas Del proyecto De lavado De activos Los que admiten Ser parte Del negocio Que se sustenta En más de una Decena de sorteos Diarios Algunos de ellos Promovidos Desde el Estado Dicen estar De acuerdo Con que las bancas No se dejen No se dejen Fuera de la polémica Pieza legislativa Yo creo que El Senado Hizo malo Con eso Debió seguir Que la situación Fuera investigada En todo su momento Bueno Yo lo que creo Que se debe De poner control Porque Si hay X cantidad De bancas Ilegales Pues el Estado Debe de poner Orden En eso Para que Sea beneficiado También Debería hacerse Un proceso De regularización Aquellos puntos Que no estén Regularizados Cerrarlo Y que entre En cualquier ley Porque En todos los negocios Del mundo Se presta Para lo que tú entiendas La Cámara de Diputados Debe enmendar Este error Cometido por el Senado De la República De excluir A las bancas De apuestas Deportivas Y de lotería El proyecto De ley De lavado De activos Y financiamiento Del terrorismo Aprobado En el Senado Y en poder Ahora De la Comisión De Justicia De la Cámara De Diputados Donde fue enviado A plazo fijo De una semana Debe ser conocido En la sesión Ordinaria De ese hemiciclo Correspondiente A este martes Mientras los diputados Se toman su tiempo Para decidir El futuro inmediato Del proyecto Desde el Congreso Responsabilizan Al gobierno Del desorden En que operan Las bancas De apuestas Mientras Desde el gobierno Tratan de justificar La falta de control No es posible Que nosotros Frente a una escuela Frente a un colegio Frente a una iglesia Tengamos bancas De apuestas Eso no puede ser Por irresponsabilidad De las autoridades Del Ministerio De Hacienda Hay en este momento Más del doble De bancas ilegales Que de bancas legales Y la fiscalización De las mismas No solamente Pasa por un proceso De coerción Para el cierre De esas operaciones Ilegales El rumbo Que ha tomado El proyecto Con el cual Se busca sustituir La ley 72-00 Sobre lavado De activos Procedentes Del narcotráfico También es motivo De preocupación Para el sector Empresarial Tendría efecto Muy negativo Para el clima De negocio Y clima de inversión Extranjera En la República Dominicana Para proceso Francisco Javier Vamos a ver un reporte Ahora Con Carlos Bueno En Dajabón Se está dando Un caso Y es el de El cierre del comercio Por parte de Haití Ya van dos días De mercados Hay mercados En Dajabón Viernes y lunes Y el mercado El intercambio Comercial Entre República Dominicana Y Haití Por ese punto Es la principal Actividad O una de las principales Actividades Comerciales De la provincia De Dajabón Y de la parte De Haití Ha habido dificultad Ellos han cerrado El comercio De aquel lado No aceptan Que los ciudadanos Los comerciantes Haitianos Lleven productos Desde la República Dominicana Para allá Y ya Parece que los comerciantes Dominicanos Están dando Un ultimato Al gobierno Dominicano Para que Insista Frente a Haití Para resolver el caso Tenemos el reporte De Carlos Bueno Don Carlos Adelante Se supone Que hay que llevar A la justicia Vente en el día de hoy Con varios incidentes El tumbe de mercancía Por parte de la policía De Haití A los comerciantes Que vienen a comprar Aquí el mercado Binacional Lo que ha creado Gran expectativa En torno a esta situación Sin embargo Comerciantes dominicanos Dicen que mantienen La esperanza De que se busque Una solución Satisfactoria A estos incidentes Que se han registrado Lunes y viernes Por esta parte De la frontera Dominico-Haitiana Bueno Está bastante difícil Es que Los haitianos Están restringiendo La entrada De los productos Dominicanos Y ya tú puedes ver El mercado está Prácticamente nulo En el día de hoy Vamos a tomar medidas Sobre eso Porque sabemos Que la venta Ha bajado De un 50 O 60% Está medio jodón Porque la brigada Le está quitando La mercancía A lo que viene a comprar Y si ellos No le quitaban La mercancía El mercado Se daba bueno Pero supuestamente No se está dando bueno Ahora mismo Otra parte Todo lo que tenemos En cuanto a esta Información Desde Dajabón Les reportó Carlos Bueno Nos había mandado Carlos Ahorita Una nota Para decirnos Con el tema anterior De los banqueros O de los riferos O de las bancas De deporte Que la gente De bancas De apuestas Que operan legalmente En su provincia En Dajabón Se están quejando Pidiéndole al Ministerio De Hacienda Que intervenga Para que cierre Las bancas ilegales Que ellos pagan impuestos Y los otros no Ese es un tema Vamos a ver ahora Una actividad El Ministerio De Turismo Participó Bueno estaba el ministro En la zona de Puerto Plata En la parte colonial Y tenemos un reporte Sobre una actividad Importante Que se llevó a cabo En el anfiteatro En La Puntilla Se hizo un segundo evento Ayer sábado Que por los reportes Que nos envía Napoleón de la Cruz Parece que fue Una actividad Muy concurrida Su belleza Y la diversidad De su oferta turística Mantienen a la República Dominicana Como la líder En la región Por eso El Ministro de Turismo Francisco Javier García Da seguimiento De cerca A cada sector Y destino En esta ocasión El Ministro de Turismo Recorrió La zona colonial Acompañado de la arquitecta Maribel Villalona Y un equipo técnico Francisco Javier García Visitó Lugares puntuales Y destacó El encanto De esta zona Cargada de historia Y esplendor Pero mientras Esto sucedía En la capital dominicana Puerto Plata Se bañaba De alegría El anfiteatro Servía de escenario Al segundo espectáculo Puerto Plates Alegría Que organiza El Ministerio de Turismo Y produce El empresario Luis Medrano Siete agrupaciones populares Llenaron de fiesta Y sabor A la novia Del Atlántico Este segundo concierto En el anfiteatro De Puerto Plata Y la alegría De su gente Es otra demostración De que República Dominicana Lo tiene todo En Puerto Plata Para proceso Napoleón de la Cruz Somos una mezcla De muchas ideas De muchas historias Y muchas pasiones Somos una mezcla De personas Puestas en el mismo Trayecto del sol Una patria De diferentes razas Todas con un mismo corazón Un país De muchas canciones Muchos sueños Y muchos sabores Todos unidos Por un sentimiento tricolor Más de 10 millones De dominicanos Trabajando con el corazón República Dominicana El país con el corazón Más grande del mundo Si estás pensando En montarte Viajar Remodelar tu casa O simplemente Comprar algo nuevo Solo te hace falta Solicitar un préstamo Popular Con tasa fija Hasta 5 años Realiza lo que deseas En nuestra temporada De préstamos Popular A tu lado Siempre Con quien cuentas Para tu futuro En el año 2001 Se promulgó La ley 8701 De la seguridad social Creándose la superintendencia De pensiones CIPEN Entidad oficial Que vela Por el otorgamiento Oportuno De los beneficios Que te garantizan A ti y a tu familia El seguro de vejez Discapacidad Y sobrevivencia Como compensación A los aportes Que mensualmente Realizas A través de tu empleador La CIPEN Regula y supervisa A las administradoras De fondos de pensiones Y a otros planes De pensiones Para que te otorguen Los mejores beneficios Que por ley mereces Existen 4 tipos De beneficios En el régimen Contributivo La CIPEN Protege tus derechos Como afiliado Garantizando la solvencia Y eficiencia Del sistema Manteniendo la transparencia Del mercado Conoce más En nuestra web Donde podrás tener acceso A las aplicaciones Consultas a tu AFP Calcula tu pensión Y el estado de tu cuenta Entonces ¿Con quién cuentas Para tu futuro? Cuentas con toda una estructura Que cada día Trabaja por ti Tu casa, tu casa Más que un préstamo Una oportunidad a tu alcance Para tener tu casa Con Expo Garban Banreservas Te esperamos Del 9 al 11 de junio Con atractivas tasas De financiamiento Y cobertura A nivel nacional Banreservas El banco De los dominicanos Soñamos con un país Soñamos con un país mejor Por eso estamos comprometidos Con el uso sostenible De los recursos Llevamos más que productos Cervecería Nacional Dominicana Atrévete Sueña Porque como ustedes comprenderán El 80% De los vehículos Que están circulando En el país Tienen más de 20 años Y Anadive Y Anadive hace tiempo Que ha estado luchando En la mente Tanto del presidente Como de sus funcionarios Para buscar una situación Una salida A este sector Que no aguanta más Por nuestra tierra Nuestra gente Y los frutos De su labor El Banco Agrícola Le ha dado a la agropecuaria Un apoyo sostenido Prestando a un ritmo De 1.300 millones Al mes Para este 2017 La meta es destinar 17.865 millones Para financiar los cultivos Que se encuentran diariamente En la mesa De las familias Estamos Enfocados En producir Alimentos de calidad Y a precios Razonables Para nuestra gente Para el gobierno La soberanía alimentaria Es prioridad Agrícola Más que un banco Un aliado En Anselmo Guzmán Autoimport Remodelamos nuestra plataforma Para brindarles Un excelente servicio Tenemos para ti Las mejores marcas De vehículos nuevos usados Con las tasas De financiamiento Más bajas Del mercado Y grandes facilidades Visita nuestra página web Anselmo Guzmán Autoimport Punto com Y disfrute de nuestro catálogo De ofertas Avenida Loperón Esquina Gustavo Mejía Ricard Ocho cero nueve Tres seis ocho Cinco ocho treinta y ocho Anselmo Guzmán Autoimport Cuando piense en lavandería Venga o llame a Royal Donde encontrará todos los servicios Lavado de alfombra Colchas Edredones Cortinas Residenciales Y de oficinas Así como departamento Dentalle Y alteraciones En general Recuerde Que por cada traje Que limpies Te lavamos dos corbatas Gratis Royal Cada día Más cerca de ti Cabe selected Deliciosa Cabe Cabe